Los representantes republicanos y en especial los trampistas dieron pruebas fehacientes de su apoyo al gobierno de Nayib Bukele al negarse a participar en la audiencia especial celebrada en la Cámara de Representantes con el objeto de establecer la estrategia a seguir en contra del mandatario salvadoreño por su presunta violación de los derechos humanos. Este hecho establece otra diferencia entre republicanos y demócratas, ya que tanto Bukele como Donald Trump despiertan simpatías dentro del estamento político estadounidense. ¿Trump y Bukele una llave para el futuro? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los congresistas republicanos y en especial los trampistas han manifestado su apoyo al gobierno de Bukele ante las medidas restrictivas propuestas por los demócratas contra el presidente centroamericano a raíz de las presuntas violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de su mandato. En relación con lo dicho anteriormente, el gobierno de Joe Biden criticó con dureza la política del régimen de excepción que lleva adelante Bukele, encarcelando a más de 50.000 personas como resultado de su combate a las bandas delictivas que han mantenido un férreo control sobre grandes zonas del país. Por este motivo, recientemente se celebró una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes solicitada por diversas organizaciones humanitarias de El Salvador, durante una reunión que se extendió por dos horas, teniendo como fin el determinar las estrategias a seguir frente al gobierno de Nayib Bukele. A esta sesión asistieron diferentes organizaciones del país centroamericano que hacen oposición a Bukele. Sin embargo, no se invitó a ningún funcionario del gobierno salvadoreño, lo que produjo que el congresista republicano Christopher Smith se excusara de asistir a la audiencia por la falta de un equilibrio entre los participantes. En este sentido, la oficina de Smith descargó la responsabilidad por el desequilibrio en la comparación de los paneles en los representantes demócratas del comité, expresando que compartía con la Embajada de El Salvador su preocupación por la falta de balance en los testigos que asistieron a la sesión. Asimismo, existen grietas entre los demócratas sobre la posición de la Casa Blanca hacia El Salvador, ya que en el gobierno, el Departamento de Estado y en el Congreso son muchos los que valoran el hecho de que Bukele cuenta con un amplio apoyo por parte de la población de su país. Ante estas consideraciones, el demócrata James McGovern, quien presidió la audiencia sobre El Salvador, señaló, ser popular no significa estar en lo correcto y catalogó al régimen de excepción impuesto por Bukele como draconiano, criticando severamente las detenciones masivas realizadas por el gobierno salvadoreño. En tal sentido, la subsecretaria adjunta, Emily Mendrala, pidió en nombre del Departamento de Estado respaldo bipartidista en el Congreso para impulsar el combate a la violencia de forma sostenible, lo que fue interpretado como un lamento de la Casa Blanca por la brecha que existe entre ambos partidos y por la manera en que se aborda el tema. Es así como en la audiencia convocada para tratar el caso Bukele en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, no había ni un solo republicano que pudiera escuchar los exhortos realizados por la secretaria adjunta, dejando suficientemente claro que están con Bukele. A esta sesión asistieron, en carácter de denunciantes, la Organización Luterana Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso y Human Rights Watch, además del periodista salvadoreño Héctor Silva Ábalos, todos ellos férreos críticos del régimen de excepción. Por otra parte, no fue invitado ningún representante del gobierno de El Salvador. Es así como en sus declaraciones ante el Comité, Noach Bullock, director ejecutivo de Cristosal, denunció que la cifra de fallecidos bajo detención en las cárceles salvadoreñas en los últimos cinco meses alcanza a las 76 víctimas, asegurando que al menos 30 de ellas mostraron signos de tortura y de posible ejecución extrajudicial. A pesar de las declaraciones del representante de Cristosal, la Comisión adolecía de falta de equidad al no estar presente ningún miembro de la contraparte para poder responder a las acusaciones. Esto suponiendo que el Congreso estadounidense tenga alguna autoridad para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Por su lado, Smith señaló que Bukele es en esencia un populista comparable con los peronistas y se pregunta, ¿por qué nos enfocamos en El Salvador y no en Nicaragua, donde las violaciones a los derechos son mayores? Agregando que los salvadoreños en su sabiduría le dieron una supermayoría a su presidente. Asimismo comentó, El Salvador es una democracia, mientras que Nicaragua es una dictadura castrocomunista. Para algunos observadores, la ambivalencia demostrada por los líderes republicanos en relación con Bukele se debe al lobby millonario que el presidente salvadoreño realiza entre las principales figuras republicanas. Como respuesta a las acusaciones de los demócratas, el presidente Bukele aseguró que Donald Trump sí apoyó su lucha contra las bandas que agobian al país y que en cambio el actual presidente estadounidense apoya a las pandillas y sus libertades civiles, olvidándose del derecho a vivir en paz que tienen los salvadoreños. Como prueba de lo dicho, recordó que la agencia de cooperación estadounidense desvió hacia entidades de la sociedad civil la asistencia que proporcionaba a las instituciones del Estado de un claro rechazo a las medidas tomadas por su gobierno para controlar el caos que vive la nación centroamericana. En respuesta, los funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el recorte de la asistencia prestada a las instituciones oficiales de El Salvador ocurrió debido a que el gobierno de Bukele destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional y al fiscal general con el apoyo parlamentario, alentando contra la separación de poderes. A este respecto, Bukele observó que las pandillas de La Mara Salvatrucha y Barrio 18 cuentan con 70.000 individuos, por lo que se necesita unidad de criterios entre los poderes del Estado para combatir a las bandas delictivas y que no es posible que los organismos policiales detengan delincuentes que luego son absueltos por jueces venales. En cuanto a la empatía contra Donald Trump y Nayib Bukele, nace cuando el mandatario salvadoreño diseña una estrategia de acercamiento hacia el presidente estadounidense. En momentos en que estaban en peligro de deportación, 250.000 salvadoreños que aportaban con sus remesas un importante ingreso para su país. Desde ese entonces hasta nuestros días, hay una relación cordial entre los trampistas y los seguidores de Bukele, quienes en torno a las recientes acciones de allanamiento en la mansión de Donald Trump por el FBI, señaló. ¿Qué diría la Casa Blanca si nuestra policía allanara la casa de uno de nuestros candidatos a las elecciones? En este sentido, Bukele comparte el mismo estilo de gobierno que llevó adelante Trump y podríamos señalar que en algunos casos precede a los trampistas, tal como sucedió con la toma del Parlamento salvadoreño en enero del 2020, cuando sus tropas ocuparon el recinto legislativo, dándole una semana a los parlamentarios para que aprobaran su propuesta. Este ejemplo deja claro que el presidente de El Salvador ha seguido y con frecuencia anticipada las recetas de Trump y, al igual que este, ha usado con gran eficacia las redes sociales para anunciar decisiones gubernamentales e incluso para comunicarse con miembros de su gabinete a través del Twitter. En este sentido, Bukele asumió el novedoso uso de los medios dado por los trampistas, presentando a su país realidades alternativas combinadas con ataques planificados a la legitimidad de la prensa tradicional. Asimismo, ha mantenido una permanente y discreta comunicación con el expresidente Trump y sus seguidores. Dicha relación se pone de manifiesto cuando suceden eventos como la audiencia sobre el régimen de excepción salvadoreño en la Cámara de Representantes, momento donde el ala republicana y, sobre todo, trumpista, alza su voz en defensa de su aliado. En esta escaramuza Bukele se anota un triunfo, estrechando aún más los lazos con Donald Trump. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande